La Grande dijo en el diario Libre que desconoce sobre la pensión que el presidente de la República Dominicana, Luis Sabinader, dispuso para ella mediante el decreto 5.3-21 de febrero de este año. La merenguera de música típica pidió que le mostraran la prueba de la asignación de 70 mil pesos que le otorgó el gobernante. Sin embargo, así es, el director general de jubilaciones y pensiones, Juan Rosa, aseguró que la merenguera Manuela Josefa Taveras, mejor conocida como Pefita la Grande, sí recibe una pensión del Estado por ese valor de 70 mil pesos desde el mes de junio de este año, según consta en los registros de esa institución. A través de la nota de prensa, manifestó que Pefita la Grande tomó posesión de su pensión el 5 de mayo en la Oficina Regional de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, con asiento en Santiago. O sea, que ella niega que tenga esta pensión, pero están diciendo que sí, que ella obviamente... Que ella tiene su pensión, que ella está devengando su pensión, aunque ella dice que no. No, entonces... Y entonces, ¿a quién le creemos, entonces? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? El presidente está poniendo pensiones a... No, ¿por qué lo están exigiendo? ¿Lo el Tito? O sea, ¿a quién? Bueno, la misma Fefita, en 2020, ella pidió la pensión. Se exigen por su edad. Pero a mí lo que me... Yo, esto va a sonar como raro, pero es que trabajan tantos años y no guardan lo de ellos. No guardan lo de ellos, no entiendo. Fíjate, que usted no puede estar mendigando, Fefita la Grande, con 300 años tocando, más de 100 mil pesos. Voy a cobrar más de 100 mil pesos. Obligado. Sí, sí. Y no guardó. Y no son tantos músicos, el perico horripiado, tambora, guira... No, y que no es de día hora que está tocando. Ah, y tentó, y nadie dice que no. Aunque hay que decir que Fefita estuvo con un problema de salud, ¿verdad? De cáncer. Sí, pero... Oye, está bien. Sí. Pero, o sea, de verdad, de tanto dinero y de tanto éxito que ha tenido la vieja Fefa, no guardó algo ahí para tener la pensión, óigame. Yo, de verdad, no lo entiendo. Pero porque ella dice, lo que queremos saber, porque ella dice que no lo está cobrando, si lo está cobrando. Si dice, si la delegación dice que sí está cobrando el dinero. Ella dice que sí, ella dice que no, entonces hay un marco. Hay un marco, ¿eh? No buscar, que le busquen los papeles. Claro. Claro, le busquen los bancos, porque son el marco. Y si no lo está cobrando, entonces, ¿dónde está ese dinero? Ay. Que supuestamente lo están depositando. Ella dijo que hay algún gato por ahí, entonces. Gracias, el cedulado por la imagen. Yo no creo que... Hay un gato por ahí. El presidente vaya a hablar caballada. Por ese dinerito. Bueno. Habrá un gato por ahí, entonces. No, y ella fue loca. Para decir que no lo... Cogiendo decir que no, porque eso es la de prestigia. Claro. Y a ella no le conviene. Y yo sé que por lo menos tiene algo de credibilidad, la vieja Fefa, cuando dice que no le está recibiendo. Entonces, o lo está recibiendo de otra forma, o no le está llegando. Ella no lo está recibiendo y el gobierno lo está depositando. Entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Verdad? Desde mayo. Calcula desde mayo, 75 mil pesos hasta diciembre. Vamos a calcular. Seis meses. Febrero, marzo, abril. Fue en mayo. No, no, desde mayo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, siete meses calcula, 70 mil pesos. Estamos hablando de 280 mil pesos. Se han pedido. Se han pedido, ¿no? ¿Dónde están? O sea, ¿dónde están los 280 mil pesos de la vieja Fefa que le corresponde por pensión? Que quizá no le debería, ¿eh? Porque como una mujer con éxito... A mí como la de la familia Jenny Ventura, eso yo lo veo raro. O sea, no le veo sentido. Gente, tú me entiendes, que no tienen esa necesidad de cobrar una pensión del gobierno. Exacto. Porque se supone que el artista, ese artista, Johnny Ventura, con mucho bien en la música, los rollos, tiene ese tipo de cosas. No entiendo. Sí, por eso, por el agradecimiento del país que le ponen eso. No hay una vez que se lo dan a unos nietos, esos 70 mil españoles de los colegios. No lo necesitan, claro está, porque tienen su dinero. Por lo mejor dan ellos. Sí, pero óyeme, es un decreto, ¿no entiendes? Es un decreto de una ley que hay aquí como un artista. Sí, y que tiene que ser evaluado, porque no es así que... Ah, que yo soy el presidente, hoy me levanté con ganas de darle un sueldo a la vieja Fefa, ¿no? Eso es algo que pasa por un estudio. Claro. No sé, pero esos cuatro tienen que aparecer. Ahora sí, no creo, yo pongo en duda que la Fefa lo esté cogiendo y le diga que no. No, no, no. Si ella dijo que no, no lo está cogiendo el dinero, lo está cogiendo otra gente. Lo está cogiendo otra gente. Otra gente lo está cogiendo. Y hay que averiguar, porque se supone que en este gobierno no debe de haber ese tipo de fallos, como en el otro, que se veía mucho eso. Exacto. Otra gente cogía el dinero, ponían gente a firmar y otra gente cogía el dinero. Y ese tipo de cosas, yo creo que esto debe de ser contramparencia. Contramparencia, sí. Y eso es correcto. Exacto. Eso es correcto. Y ahora mucha gente que ahora le han puesto pensiones, ¿verdad? Que eso lo hablamos ayer. Hay que averiguar que de verdad están cogiendo sus pensiones. Y mira, que eso yo lo estoy viendo ahora, porque hay varios artistas de merengue clásico de antes que murieron en el olvido. Por ejemplo, Jerry... Jerry Valle. El Nazareno. El Nazareno. Es ese hombre. Antes de morir, el mes antes de morir, el Chico Sandy le hizo una entrevista en personaje con el Chico Sandy. Y eso daba pena, como ese hombre vivía. Sí. Y el rival del Nazareno. Y murió en la clínica del doctor Cruz Jiminyan, enfermo. Y se hicieron entrevistas. Y a ese hombre se le hizo mucha entrevista, a ver si el gobierno lo ayudaba. Entonces, ahora que están apareciendo estas pensiones. Bueno. Cuando entonces eso se le debió, se le debe de darlo, entonces el Tito, porque Jerry Valle fue una leyenda. Antes fue después de la pandemia. No, yo creo que fue de porque Cruz Jiminyan fue muy volvió, yo creo. Ah, ok, ya estamos, creo que fue que él murió, estamos hablando de las finales del año pasado. Sí, 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 Jerry en Nazareno. Pero el caso de Jerry Valle ya se venía conociendo desde 2018, entonces, de ahí para allá se estaba hablando. Y así mismo, así mismo, así mismo, como vivió y murió Jerry Valle, así mismo hay muchos, hay muchos merengueros y músicos y músicos. Y gente también de los medios de comunicación, locutores, periodistas, trabajadores de la prensa, que le corresponde una pensión, porque hay algo, en el caso de los trabajadores de los medios de comunicación, que es el presidente de la República quien da el decreto de pensión para esos periodistas, y ya no son pensiones espírricas, sino pensiones aceptables para que puedan, tú sabes, tener una vejez más o menos cómoda. Claro, claro. Y muchos trabajadores, locutores y periodistas no les llegó la pensión. O sea, también por ahí se ha ido la cuestión de las pensiones, y eso es algo ya en ese caso históricamente. Pero ahora estamos hablando, ya como se ha revelado todo esto de las pensiones que otorga el presidente de la República, pues a gente que algunas no las merecen y otras que no las hace falta. Entonces, o que puede ser que no las hace falta. Entonces, como la casa... A gente que no le hacen falla y a otra gente que la necesitan. Por ejemplo, como hemos hablado de los casos de músicos y artistas que andan en la calle recogiendo botellas. O sea, gente que... Ando un guirero ahí del barrio de Bulín, que incluso hicieron un anuncio en Top Popoy con un guirero que tocó con Celia Cruz en África, cuando fueron con él con el Convaina, con un tigre de aquí. Y ella anda con fotos y de todo en esos tiempos recogiendo basura. ¿Todo entienden? Igual también la de la esposa de Johnny Ventura, tampoco creo que no. No, no, no. Johnny Ventura recibe una... Porque a la esposa, por ejemplo, de Jerry Vargas, a la familia, sí se le pudiera poner esa pensión, por ejemplo. Claro, sí, verdad. Johnny recibe una pensión del Estado de Johnny Ventura, porque acuérdese que fue alcalde. Sí, y fue político, es cierto. Ahí les hacen una pensión de casi 300 mil pesos por lo menos. De casi 300 mil.